Como saben, nosotros primero vamos a hacer la exposición, y mientras ustedes pueden hacer las preguntas por el chat, que nosotros vamos a ir respondiéndolas. Sí, la siguiente, por favor. Bien, hay algunas actividades que como, bueno, ahora estamos en el mes de marzo y hay algunas actividades que hemos debido nosotros y en las regiones haber realizado, ¿no? Lo primero que nosotros hicimos en enero de este año fue una pasantía de los directores a los colegios Bandera 2015, aquellos colegios, aquellas instituciones educativas de la jornada escolar completa que realizaron buenas prácticas en aspectos de gestión o aspectos pedagógicos, ¿no? Y que de alguna manera este fue un espacio que sirvió para intercambiar experiencias, pero también para que los directores de las otras instituciones pudieran comentar y compartir cómo es que resolvieron algunos problemas que pueden ser comunes a toda la gestión en cada una de sus instituciones, ¿no? En febrero, nosotros pasamos por, en las regiones, por todo el proceso de contratación CAS, ¿no? En algunas UGELs, este proceso aún todavía no concluye, ¿no? Y también el proceso de contratación docente. Algunas UGELs y algunas instituciones educativas todavía no cuentan con los profesores que se requieren para el tema de contratación. Bueno, si este fuera el caso de sus instituciones educativas, nos gustaría saber qué instituciones, en qué cantidad de profesores, en qué especialidades, para que ustedes puedan comunicarle a los coordinadores regionales o subcoordinadores y que estos, a su vez, puedan ir a las UGELs y agilizar el tema para poder tener estos profesores a tiempo, ¿no? Con el inicio, con el inicio del año. En marzo, algunas UGELs, en algunas regiones han empezado esta semana el 7, ¿no? Y otras, como bien saben ustedes, empezamos el año, es el lunes 14. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es luego hacer un monitoreo de aquellas instituciones que han empezado el 2014, cuáles han sido sus dificultades, cuáles han sido sus logros también, al menos en esta primera semana que va del 14, ¿no? Así que, en cada una de las regiones vamos a hacer un monitoreo para recoger esta información y poder actuar oportunamente a través de los coordinadores regionales. Luego, lo que vamos a hacer en marzo es la inducción in-house sobre tutoría. La inducción in-house son capacitaciones que vamos a hacer en las propias instituciones educativas. En primer lugar, vamos a hacer esta inducción sobre temas relacionados a la atención tutorial integral, temas pedagógicos y ambientales. Entonces, este año vamos a profundizar un poco más en cada una de las instituciones respecto al enfoque ambiental, ¿no? Todas nuestras actividades tienen tanto de aprendizaje como de gestión o de organización o actividades que tengan que ver básicamente con la formación. Tiene que tener este enfoque ambiental, ¿no? Entonces, por eso es que en esta de taller, en in-house, vamos a dar esas, digamos, cuál es el enfoque que estamos esperando en términos ambientales, cuáles son las actividades que nosotros vamos a desarrollar y cómo es que vamos a hacer el monitoreo, la supervisión de esas actividades, ¿no? Y va a haber el primer monitoreo de, en la dirección secundaria, hay un equipo, el equipo de análisis, monitoreo y evaluación. Y va a recoger, digamos, las primeras, la primera información, el primer monitoreo respecto a la puesta en marcha de la jornada escolar completa en el 2016, ¿no? Sí, y ese monitoreo va a ser realizado por los coordinadores regionales, ¿no? Que es el levantamiento de información. Luego, en el mes de marzo, tenemos una capacitación especializada de inglés que se va a desarrollar a partir de marzo y se va a prolongar hasta el mes de abril. También tenemos capacitaciones que van a desarrollar los macrocoordinadores de inglés con los acompañantes especializados de inglés y también estos a su vez a los docentes de inglés. Luego va a haber la capacitación de DUSOF a los docentes de inglés, ¿no? Para el manejo de la metodología blende. Con respecto a la capacitación de inglés, esta se va a iniciar este sábado y domingo para las regiones de Tumbes, Ica, Lima, que incluye Lima Provincias y Callao. Bueno, ¿a quiénes está dirigida esta capacitación? Está dirigida a los docentes de inglés de las escuelas, de las 603 escuelas que se incluyen en el modelo HEC para el presente año escolar. Sí, y para señalar algo particular respecto al inglés, han llegado varias consultas en cuanto a cuál va a ser el punto de partida para las instituciones HEC del 2015. Y se les envió un comunicado a todos los directores para que a su vez puedan informar a los docentes de inglés que aquellas instituciones que empezaron en el 2015, ¿no? Como empezamos con el desarrollo de las unidades y la metodología más o menos entre junio y julio, van a empezar el 2016 en donde se quedaron con las unidades y sesiones en las que se quedaron al terminar el año 2015. Salvo para los estudiantes de primer año y secundaria que empezarán con la primera sesión del nivel A1, ¿no? También es bueno señalar que en la región de San Martín se va a iniciar ya la capacitación sobre educación financiera para los docentes de historia y geografía, historia, geografía y economía, de tercero, cuarto y quinto. Ahora, veamos qué actividades vamos a realizar durante el mes de abril. Tenemos el despliegue para el reforzamiento pedagógico. Con respecto al reforzamiento pedagógico, recuerden que es una estrategia que plantea que aquellos estudiantes, plantean que el maestro de las áreas de matemática, comunicación, ciencia, tecnología y ambiente puedan realizar la distinción del estilo y ritmo de aprendizaje de los estudiantes a través de actividades individualizadas. Para ello, desde HEC se han planteado 20 sesiones de reforzamiento de primero a quinto año para estas tres áreas. Todas las áreas ya mencionadas, matemática y comunicación y CTA, cuentan para este año desde la plataforma con 20 sesiones de reforzamiento pedagógico. Estas sesiones de reforzamiento, tengamos en cuenta que no son para construir los aprendizajes propiamente, sino para evaluar cómo los estudiantes han ido aprendiendo o están aprendiendo. Y a partir de ahí, focalizar estrategias más diferenciadas para cada grupo de atención. Ahora, para segundo año, vamos a tener la presencia de especialistas de reforzamiento, los cuales van a trabajar directamente con los coordinadores pedagógicos de las áreas mencionadas. Entonces, para la estrategia de reforzamiento pedagógico, tenemos la presencia de los especialistas que van a visitar las instituciones educativas periódicamente. Tenemos también una prueba de inicio que se toma antes del mes de mayo, posiblemente la primera semana de mayo. Tenemos la prueba de proceso que se toma a finalizar julio y la prueba que nos permite ver las mejoras que se va a tomar en el mes de noviembre. Bajo estos criterios, se están haciendo para este año las actividades concernientes al reforzamiento pedagógico. Vamos a continuar en el mes de abril con las capacitaciones de inglés, nuevamente para las 603 nuevas escuelas. Tenemos la capacitación de los CIS, recuerden que los CIS juegan un papel muy importante este año, dado que, este año y el año anterior, dado que una de las líneas de acción de jornada es justamente la integración de la tecnología para el aprendizaje de los estudiantes. En junio, nuestros coordinadores y subcoordinadores van a nuevamente retornar a Lima para recibir el proceso de fortalecimiento. En julio, tenemos el siguiente monitoreo, que es el segundo monitoreo de AME. Y en este mes, se ha planificado realizar el Seminario Internacional G, donde se están invitando a especialistas colombianos, especialistas chilenos, uruguayos, para que compartan con los expertos nacionales, con ustedes, directores, que son parte de este proceso de implementación, aquellas situaciones de lecciones aprendidas en estos países. Con ello, estaríamos cerrando las actividades hasta julio. En el mes de agosto, se va a realizar el intercambio de experiencias entre los directores de las diferentes instituciones educativas. A este proceso de intercambio de experiencias, donde los directores de las instituciones educativas de jornada serán invitados para este espacio, donde se fortalecerá la intervención. Y asimismo, podrán aprender de otros colegios. Habrá un interaprendizaje. Todos aprendemos a través de las diferentes estrategias y de las diferentes experiencias que vamos teniendo. Entonces, en el mes de agosto, se va a realizar este intercambio de directores. En el mes de octubre, se va a llevar a cabo el tercer recojo de información para las instituciones G, octubre y noviembre. Y en el mes de noviembre, se va a tener el concurso nacional de buenas prácticas para los directores. Con ello, estaríamos culminando las actividades principales para este año 2016. Hemos querido también en esta presentación dar a conocer un poco cuáles son las funciones de nuestros coordinadores regionales y de los subcoordinadores con quienes ustedes entablan una comunicación directa. Recordemos que ellos cumplen el rol de implementadores de este proceso para que la secundaria se convierta en secundaria con el modelo jornada escolar completa. Vamos a empezar. Estos coordinadores regionales y subcoordinadores regionales son contratados por el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Secundaria. Entonces, representan a la dirección y al ministerio en cada una de las regiones y provincias y la función principal es de dar soporte no solo a esta dirección ni a las direcciones regionales y a los UGELES, sino y sobre todo a las instituciones educativas para la adecuada implementación de la jornada. Por eso es que ellos tienen un campo de acción, digamos, amplio. no solo ven temas referidos a lo pedagógico, sino también a los de gestión y a los de relacionados a infraestructura, equipamiento, procesos de contratación, ¿no? Por eso es que ustedes deben establecer un vínculo, digamos, mucho más cercano en términos de observaciones, preguntas, sugerencias, ¿no? Para que esos coordinadores puedan absorberlos o ayudar a la institución y a los docentes para que se puedan lograr los objetivos que propone la jornada escolar completa, ¿no? Y también como funciona a nivel o suceso a niveles regionales o en las provincias ellos tienen un número de instituciones educativas a cargo, ¿no? Por eso es que... y hay un programa que siguen de visitas a las escuelas por eso es que si una institución... si ellos visitan una institución educativa no podrán volver sino hasta una o dos semanas dependiendo las distancias y dependiendo la cantidad de instituciones educativas. Como eso puede darse, por eso se recomienda que ustedes puedan comunicarse a través de correos o de teléfonos, ¿no? Y para que puedan tener una comunicación permanente con ellos, ¿no? Ellos están a disposición de los directores y de los profesores para poder absorber sus sugerencias o consultas, ¿no? O ayudar, como repito, en la implementación de la jornada escolar completa. Una de las cosas que tenemos que tener presente para la articulación del modelo es que ellos coordinan directamente con la UGED, con la ADRE y con ustedes. Aparte de las visitas periódicas que realizan a las instituciones educativas, ellos deben dar la asistencia técnica requerida. Por ejemplo, para la contratación CAS, son ellos quienes ven que las condiciones en cuanto a... el funcionamiento de las aulas funcionales, donde van a estar dando las evaluaciones, el personal CAS, puedan estar en las mejores condiciones. Entonces, articulan esta contratación para las instituciones educativas con la UGED correspondiente. ¿Cuál es la labor cuando lleguen a las instituciones educativas? Primero, focalizar aquellas situaciones que puedan presentar como alertas ustedes en cada colegio y viabilizar de la manera más conveniente la resolución de ese conflicto, de ese problema, de esa dificultad. Siempre enfocados a la solución pronta e inmediata. Por eso, los aliados para la implementación del modelo son nuestros coordinadores y subcoordinadores regionales. Ya Manuel lo ha señalado, ellos tienen a su cargo un número de instituciones educativas a las cuales deben acompañar en este proceso de implementación. Su función principal es esa, ¿no? Dar el soporte para la implementación del modelo. Y para ello van a coordinar con la UGEL, con la ADREL, en este momento que es tan crucial, por ejemplo, la contratación de los docentes para el buen inicio del año escolar es a ellos, a quienes ustedes deben reportar, si es que hasta la fecha no se han logrado cubrir todas las plazas necesarias para el inicio del año escolar. Este año los van a visitar y van a realizar una serie de actividades. Dentro de ellas ya tenemos que la próxima semana están saliendo a la capacitación de las instituciones a su cargo. Van a comunicarse con ustedes, van a pedirles la fecha dentro de lo que es el 14 de marzo al 31 de abril, en qué fecha pueden ser recibidos por ustedes para poder hacer este proceso de inducción del modelo y poder de manera conjunta ver cómo se pueden atender las diferentes demandas de las instituciones educativas. Ya se les había señalado cuáles iban a ser las características del reforzamiento pedagógico, pero para ello vamos a dejar a Manuel, quien es coordinador de este aspecto, para que dé algunas precisiones. Lo que podemos visualizar ahora es toda una línea de tiempo respecto a esta estrategia. es importante considerarla dentro de las planificaciones anuales y sus unidades. Como bien señalado Candy, este año nosotros vamos a poner a disposición 20 sesiones con 20 fichas de trabajo de reforzamiento para las áreas de comunicación matemática y CTA para todos los grados, ¿no? Esto va de primero a quinto. Sin embargo, para el caso de segundo grado de secundaria, nosotros vamos a distribuir estas fichas de trabajo en cuatro módulos, dos de matemática y dos de comunicación a los estudiantes. Esta distribución estará dándose aproximadamente a partir de la quincena de abril, más o menos. No. Esperamos que esto pueda darse en el tiempo previsto. Solo para segundo. Y para primero y segundo, y el primero, tercero, cuarto y quinto, y de las otras áreas, estas sesiones de reforzamiento con estas fichas de trabajo van a estar a disposición en la plataforma JEC. Esta estrategia, nosotros, para desarrollar esta estrategia, nosotros hemos pasado por un proceso de selección, una convocatoria abierta. El día 25 de febrero, nosotros evaluamos a los postulantes, a los candidatos de todas las regiones. Se presentaron aproximadamente 900 postulantes. para 192 plazas, ¿no? 96 de matemática y 96 de comunicación para atender a todas las escuelas JEC a nivel nacional. Y esta evaluación consistió en una evaluación técnica y una evaluación psicológica. La técnica de matemática en cuanto a capacidades de resolución de problemas, ¿no? Y la de comunicación sobre comprensión lectora y otros aspectos más vinculados al área, ¿no? Nosotros ya tenemos esa selección de estos especialistas para el reforzamiento pedagógico en el de aquí a la siguiente semana vamos a tener nosotros una videoconferencia con estos especialistas para poder conversar con ellos sobre toda esta estrategia y también sobre las funciones y tareas y actividades que tienen que realizar en cada una de las instituciones educativas. Nosotros pensamos que a partir de la primera semana de mayo los asistentes técnicos o los especialistas de reforzamiento pedagógico estarán visitando las escuelas a partir de la quincena de abril y básicamente esta visita de escuelas es para recoger información y para establecer la coordinación que ellos tienen que hacer en promedio un asistente técnico tiene va entre 16 y 20 escuelas eso depende de la distancia que haya entre escuelas y el número de escuelas por región por eso es que es importante que estas dos primeras semanas de intervención que va desde la quincena de abril recojan no solamente la data de los coordinadores sino también la data de los docentes a quienes van a visitar quiénes son cuántas horas tienen cuáles son sus días de clase actividades para con ellos mismos empezar a programar las visitas en qué momento ellos llegarían a dar el soporte necesario a estos docentes y a los coordinadores pedagógicos y a partir de la primera semana de mayo empezará propiamente la estrategia con la aplicación de la prueba diagnóstica esta prueba diagnóstica la vamos a tomar para las tres áreas y de primero a quinto de secundaria y en esta oportunidad estamos desarrollando un aplicativo no online sino más bien offline para el desarrollo de la prueba para tratar de evitar las dificultades que nosotros tuvimos el año pasado en cuanto a la distribución de estas evaluaciones este año vamos a hacer el esfuerzo para que estas pruebas diagnóstico puedan desarrollar los chicos con las laptops que tienen o las computadoras que tienen y que podamos así mismo a través de esta forma de evaluar podamos tener resultados inmediatos en el corto plazo y que nosotros podamos devolver esos resultados a las instituciones educativas para que sepan los profesores de estas áreas cuál es el nivel en el cual se encuentran los estudiantes y a partir de la segunda semana de mayo empezaremos el desarrollo de las sesiones y fichas de taller en total como bien señaló Candy en el año van a ser 20 sesiones con fichas de trabajo sin embargo estas 20 sesiones las 10 primeras las vamos a desarrollar de forma secuenciada semana a semana hasta llegar a julio y las siguientes 10 semanas o 10 fichas a partir de agosto después del periodo vacacional de los estudiantes entonces si vemos ahí también tenemos 3 momentos de la primera la evaluación diagnóstico la siguiente de progreso que será antes de empezar el año perdón el segundo semestre y la de salida terminando toda la estrategia y terminando el desarrollo de las 20 sesiones y fichas de trabajo ¿no? Paralelmente a eso los asistentes técnicos tienen por misión realizar jornadas pedagógicas con los coordinadores pedagógicos y con los docentes ¿no? Nosotros vamos a tener a cargo digamos el monitoreo de la supervisión a través de macro coordinadores ¿no? formadores macro regionales perdón tenemos tenemos a 10 10 coordinadores macro regionales 5 de matemática y 5 de comunicación que van a poder brindar una asistencia técnica directa a estos especialistas para el reforzamiento técnico no solamente en aspectos relacionados a las estrategias de reforzamiento sino también en aspectos disciplinares ¿no? que a su vez ellos tienen que dar las orientaciones al coordinador pedagógico y a los docentes de cada una de sus especialidades entonces con esto nosotros pensamos que este reforzamiento ya no solamente va a poder llegarse para matemática y comunicación a los de segundo grado sino a todos los grados y para estas tres áreas ¿no? sin embargo la asistencia digamos personalizada y la observación va a ser solo para los docentes de segundo grado de secundaria bien este año las instituciones educativas 2015 2016 van a recibir de manera más cercana o van a fortalecerse el proceso de acompañamiento pedagógico que lo realizan los coordinadores pedagógicos y el coordinador de tutoría existe un área en el ministerio de educación que es la dirección de formación del docente en servicio que va a establecer un contacto con GEC y a través de GEC con las instituciones educativas que están implementando el modelo ¿qué se quiere saber? se quiere saber cuántas veces el coordinador pedagógico realiza el acompañamiento a los docentes a su cargo para ello el director llenará una ficha en línea sobre las acciones que realiza el coordinador pedagógico y el coordinador de tutoría para el mes un coordinador pedagógico por ejemplo tiene a su cargo cinco docentes el director ubicará en la ficha el nombre del coordinador pedagógico y las visitas que se han planificado que llevará a cabo el coordinador pedagógico en ese mes una vez que el director ha programado el número de visitas por cada coordinador el coordinador llenará una ficha en línea sobre las acciones en la ejecución del acompañamiento de los docentes a su cargo queremos conocer cuál es la frecuencia de visitas cuáles son las actividades para implementar un plan de acción y de fortalecimiento a este proceso de acompañamiento por ello es que nuestros especialistas de reforzamiento pedagógico al igual que van a asegurarse de que las fichas se estén ejecutando las fichas de reforzamiento se estén ejecutando así mismo van a tener como tarea fortalecer las capacidades de acompañamiento de los coordinadores pedagógicos y de doctoría a través de que a través del uso de instrumentos en la dirección de fortalecimiento de docentes en servicio de la DIFOS se está trabajando una serie de instrumentos como son la rúbrica para la observación de clase este diseño de rúbrica va a poder estandarizar qué es lo que debe observar todo acompañante ya sea el acompañante que para el caso de GEC pertenece a la misma institución educativa o el acompañante que viene de fuera de la escuela ¿por qué estamos planteando el estandarizar estos criterios? se está planteando ello porque recuerden ustedes que estamos próximos a la evaluación por desempeño entonces se necesita fortalecer las competencias de los docentes y el acompañamiento pedagógico viene a ser pues una herramienta útil para este fin todos aquellos procesos de acompañamiento no son otra cosa que un intercambio de experiencias y para nuestro modelo tenemos el acompañamiento y tenemos las reuniones de trabajo colegiado ese espacio que se tiene dentro del horario escolar dentro del horario del profesor ese espacio de dos horas semanales que se tiene dentro del horario del profesor para poder conversar discutir sobre temas pedagógicos que permitan aclarar dudas y que permitan que como equipo como institución se puedan cohesionar algunos criterios para la planificación sobre el uso de estrategias sobre la evaluación pero criterios institucionalizados para hacer que la práctica pedagógica de cada colegio pueda tener un sello que los distinga a ver en el en la el año pasado los coordinadores pedagógicos a ustedes les debieron entregar su plan de acompañamiento ¿no? sabemos que para el caso de las instituciones educativas son los coordinadores pedagógicos los que realizan el acompañamiento pedagógico a sus docentes son los responsables de estas acciones y para eso tienen de las treinta horas tienen dieciocho horas y de las cuales de estas dieciocho doce horas para visita observación a una aula ¿no? Entonces estos coordinadores pedagógicos tienen que a ustedes alcanzarles su plan ¿no? como lo hicieron el año pasado y en este caso lo que se va a hacer es un se está desarrollando todo un un sistema un aplicativo de excel que luego a ustedes directores y a los coordinadores pedagógicos a través de una videoconferencia también y unos materiales que se le va a hacer llegar se los va a capacitar ¿no? o sea ahora en ese momento lo que estamos haciendo es presentar la ruta y lo que se va a hacer ¿no? luego lo que contiene la ficha cómo se va a llenar cada qué tiempo se va a reportar este cómo es que se va a reportar ¿no? todos estos detalles en una siguiente videoconferencia nosotros vamos a poder explicarles a detalle ¿no? se están terminando de afinar estos instrumentos y el protocolo y las demás herramientas para poder realizar esta actividad de monitoreo al acompañamiento pedagógico pero en principio ustedes directores tienen digamos la primero los coordinadores pedagógicos tienen la obligación de alcanzarles a ustedes su plan de acompañamiento ¿no? en donde se termina donde el coordinador pedagógico establece cada qué tiempo va a visitar a los docentes cuántas veces al mes ¿no? y sobre qué temas va a acompañar ¿no? y cada qué tiempo va a hacer no solamente las visitas sino también los grupos de interaprendizaje ¿no? como bien saben ustedes hay una norma de acompañamiento y la norma de acompañamiento establece como tres estrategias ¿no? las visitas de observación los guías y los talleres ¿no? en este caso y sólo para el caso de jornada escolar completa lo que se va a monitorear son las dos estrategias ¿no? las visitas de observación y los grupos de interaprendizaje ¿qué es lo que va a pasar? va a pasar que además de tener el plan que ustedes le presentan el plan de acompañamiento el coordinador pedagógico va a llenar un Excel que es una ficha de programación de la programación de esas visitas y de esas guías al mes ¿no? luego al terminar un mes el coordinador pedagógico también va a llenar una ficha que es un aplicativo en Excel y que la va a subir en línea sobre la ejecución de aquello que programó qué es lo que ejecutó y se lo ejecutó en el momento en el tiempo programado ¿no? esa es responsabilidad del coordinador pedagógico o del coordinador de tutoría y la responsabilidad del director es validar esa información aquello que el coordinador está programando y aquello que el coordinador está informando a través de la ficha de ejecución entonces el director es responsable de validar esa información decir efectivamente esa es la programación ¿no? valida esa información y el coordinador pedagógico sube en línea esta ficha de programación luego la ficha de ejecución el director tiene que validar esa ficha de ejecución porque como ustedes se dan cuenta esto es declarativo ¿no? entonces es el director quien valida esa información respecto a la ejecución y el coordinador pedagógico una vez que está validada la información sube al al línea ¿no? mediante ese aplicativo que en los próximos días nosotros vamos a mostrarles también ¿no? y vuelvo a repetir programación y ejecución respecto a las visitas de observación y respecto a los grupos de interaprendizaje ¿no? la ejecución ahí nosotros en los siguientes días vamos a dar como parámetros de visitas de observación y grupos de interaprendizaje dependiendo de la cantidad de docentes que tiene cada coordinador ¿no? pedagógico este reporte tanto de la programación como la ejecución es mensual por ejemplo el primer mes y eso lo vamos a empezar a partir de abril el primer mes este el coordinador pedagógico subirá la programación de las visitas y si es que realizará en ese mes un gira ¿no? si no realizan no lo programa ¿no? y sube la información información validada por el director el siguiente mes hasta la primera semana del siguiente mes reportará lo ejecutado y la programación de ese mes de ese mes siguiente ¿no? entonces tendrá que hacer llenarla de programación y ejecución el asistente técnico o el especialista de reforzamiento pedagógico que llega a la subescuela como bien dijo Candy no solamente tiene la responsabilidad de acompañar los procesos de reforzamiento pedagógico de la estrategia sino también de acompañar a los coordinadores pedagógicos en ese proceso de acompañamiento pedagógico a cada uno de sus docentes por tanto él va a tener la misión de supervisar que tanto esa ficha de programación como ejecución no solo sean llenadas sino sean subidas en línea ¿no? y obviamente como repito contará siempre con la validación del director de la institución educativa en cuanto a la calendarización y si es que llegamos a cumplir las mil seiscientas horas ustedes a través de la dirección general de calidad educativa la DGC están haciendo uso de un aplicativo un aplicativo para los compromisos de gestión dentro del aplicativo existe una pestaña en el Excel que están trabajando que corresponde a la calendarización ¿qué es lo que tenemos que hacer para obtener el número de horas para las instituciones que tienen el modelo jornada escolar completa? lo único que deben hacer es variar en el casillero que aparece en la parte izquierda desde sus pantallas en la parte derecha desde sus pantallas variar para lo que es educación secundaria el número siete por el número nueve porque son las horas programadas diariamente en el modelo no es varío donde dice educación secundaria la cantidad de horas ahí dice siete nosotros la variamos manualmente hacia nueve tienen esa posibilidad no está no está cerrado sino que podemos hacer ese cambio de siete a nueve y con ello vamos a conseguir tener pues las mil seiscientas cincuenta y seis horas como aparece en pantalla y recuerden que en esta calendarización ya se han establecido ya se han tenido en cuenta los calendarios las fechas de festividad de acuerdo al calendario los feriados ya se han tenido en cuenta los procesos el proceso electoral ubicando primera y segunda vuelta ya se han tenido en cuenta los días de trabajo entre docentes y con todas estas actividades mapeadas podemos alcanzar más de las mil seiscientas horas por ello no había ningún problema y ya que estamos hablando del tema de calendarización hay que tener algunas situaciones previstas para la elaboración de horarios una de ellas es la que ya está normado tanto en la norma de inicio de año como en la norma de cuadro de horas es que los docentes trabajan de lunes a viernes para el caso de jornada son nueve horas de trabajo diario nueve horas de lunes a viernes no se sugiere que podamos utilizar bloques de una hora pedagógica lo que se sugiere es que podamos conformar dos horas conjuntas para una determinada área y en el caso de CTA podemos trabajar hasta tres horas CTA comunicación que requiere pues la práctica matemática esas áreas que requieren el ejercicio mismo de las tareas para el aprendizaje podamos tener inclusive bloques de tres horas continuas ahora para los docentes que se encuentran en plaza orgánica ya sean contratados o nombrados las treinta horas deben visualizarse en el horario deben visualizarse en el horario no es que es la hora que atiende el estudiante y no la visualizo no esa no es el caso acá tenemos un ejemplo el docente tiene sus veintiséis horas de sesión tiene el espacio para el trabajo colegiado y adicionalmente tiene la hora para realizar la tutoría individual y tiene el espacio para trabajar con los padres de familia en el caso de elaboración de horarios van a existir el horario de las aulas mismas si yo estoy hablando del aula de inglés el aula de inglés tiene su horario donde atiende a todas las secciones a todas las secciones del colegio el aula de CTA tiene su horario y los estudiantes tienen un horario que les permite saber en qué momento deben dirigirse a los diferentes espacios a las diferentes aulas funcionales existentes en la IE en la IE este es un ejemplo claro de lo que puede establecerse como horario escolar para el caso de los coordinadores tienen a su cargo doce horas de sesión y tienen un espacio libre para realizar doce horas para realizar el acompañamiento a los docentes ¿qué pasa con los coordinadores pedagógicos? ¿pueden variar el horario? ¿pueden variar las horas de acompañamiento? ¿pueden variar las horas de acompañamiento? ¿no pueden variar porque esas han sido varias interrogantes que hemos tenido? ¿no pueden variar el horario de clases los horarios para las sesiones? ¿no pueden variar el espacio para trabajo colegiado? tampoco es recomendable que se pueda variar el espacio para lo que corresponde a las reuniones con el equipo directivo que son dos horas lo que sí pueden variar son las horas de acompañamiento yo tengo por ejemplo el día viernes ahí en pantalla ya lo tienen el día viernes las dos primeras horas libres y con ello podría tener el espacio para acompañar a otro docente que no se encuentra ubicado en las horas de acompañamiento que programé en un mes determinado esta variación está en función a las horas de acompañamiento reitero la idea los coordinadores pedagógicos y los coordinadores de tutoría pueden hacer una variación de su horario en función a las necesidades de acompañamiento de los docentes a los horarios que tienen establecidos los docentes puede haber y puede existir esa variación no siempre van a tener los mismos bloques para el acompañamiento pueden hacer la variación correspondiente bien damos el espacio ahora para las preguntas que puedan tener de los docentes de los docentes de los docentes de los docentes